Marquitos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Moroco es el señor? Moroco anda con señoras de lana, yo lo he visto. A Moroco dicen que hay un supermercado en la del Valle y que lo levantan. Oye, pero se va a enojar Brian porque anda besando Marquitos a su nueva vallada.